remalladora industrial marca siruba de dos agujas cinco hilos remalla y cose a la vez ideales para la costura de prendas como camisas, blusas, faldas, pantalones, casacas, shores, cortinas, edredones, colchas o similares ya que cuenta con una puntada de seguridad al costado o sea remalla y cose a la vez con una sola aguja tres hilos hace el remalle solo y con la otra hace la puntada de seguridad cuenta con dos diferenciales para regular los tipos de puntada aparte también que se puede alargar o acortar la puntada es de dos agujas cinco hilos en versión estándar somos perú máquinas estamos ubicados en prolongación guánuco número 17 37 segundo piso la victoria eso queda al costado del parque canepa en gamarra o frente a la iglesia o colegio santa maría goretti pedidos al 97 50 72 297 señor henry pasa máquina remalladora industrial marca siruba